Hola a todos nuestros amigos de MRT, expertos en maquinaria, los saluda su amigo Joan Vega desde nuestro patio de Texcoco, Estado de México. El día de hoy quiero presentarles todas las máquinas que tenemos aquí. Tenemos patio lleno, estimados amigos. ¡Vamos a verlo! MRT TV 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 www.maquinaria.com MRT TV 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 MRT TV